Nosotros hemos sido ganadores con un proyecto que se llama Juan Choque. Es un proyecto del que estoy absolutamente enamorado porque estamos tomando un riesgo y es que estamos jugando con la comedia. Esta convocatoria en tiempo de pandemia ha sido maravillosa para nosotros por un lado porque nos alimentó el espíritu. Estábamos en un momento de mucha quietud y nos ayudó a reencontrarnos, a tener un sueño, a buscar un proyecto y a poner manos a la obra creativamente y a apostarle a este proyecto que ha sido absolutamente transparente. Y ha sido muy interesante el proceso de evaluación que tuvo esta convocatoria. La segunda, que además es un proyecto descentralizado. Nos permitió mostrar distintos matices de las regiones. Y además nos ha permitido, siendo ganadores, dar muchísimo trabajo, movilizar también distintas organizaciones de la región para que participen con nosotros en este proyecto. Los planes de futuro con esta producción, lo primero será estar al tanto de cómo va a ser el proceso de difusión, hacerle fuerza para que tenga la mayor difusión y ojalá la mayor acogida. Lo segundo será comenzar a hacer rondas audiovisuales por mercados audiovisuales buscando mercadear y crear más temporadas o hacer temporadas pues completas para poderle dar más vuelo y ojalá que el equipo siga consolidándose, podamos hacer crecer este proyecto y este sueño. ¿Cómo puede durar en el tiempo esto? Pues efectivamente, si participamos cada vez más en este tipo de convocatorias, si tiene una alta acogida, si consumimos el contenido propio. Además, creo que tenemos que ser muy generosos en esa medida con nuestros colegas que también han sido ganadores para difundir y compartir el material y los proyectos finales. Pero además, pues va a depender en buena medida del interés político que haya frente a este tipo de proyectos que va a ser completamente crucial para que sigan asignando presupuestos y sigan invitando a este tipo de convocatorias. Desde Mintic celebramos la Semana de Contenidos Digitales.